Lo siento, lo siento Que dice aplaude sin manos Uh, uh, uh Oh no, oh no Oh no Oh no Nooooo Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Tragaron al chico de los 30 mil metros Dios ¡Que tragaste toda! ¡Pero que tragaste toda mi amigo! Vamos a ver Me han pasado poco y No me la puedo creer que no se me quiera ¿Nos tenemos aquí? No sé, pero si nos gana la inteligencia artificial Esto es un gran problema Rick c***melo Ahí está Rick King Lo siento En los comentarios dicen Algo muy mal Ah c***m Entonces había que eran tangoes Lo bueno es que hacer un strip podemos decir NIVA, ¿no? No Twitch.tv slash Mike Tena Ojo, ojo el link Pues es que mi usuario no aparece en recomendados porque no tengo ni un video y tengo dos follow, ¿estás de acuerdo? Sí Y pues nada En Youtube Youtube todavía no tengo mi link privado Pero Youtube Mike Tena Mira, si quieren ir a Youtube pongan Youtube slash crazygamercuber Sale, ahí está Si quieren un Instagram Si quieren un Instagram ¡Ojo la que se lía! 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 ¡Ojo! 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 ¡Ojo la que se lía! 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 Síganme en mi Instagram Instagram slash mike.tena Con minúsculas, gracias Toma ¡Joder! Lo siento Mike Pues lo siento por el bot mi amigo ¡Oh no! ¡Oh lo siento por el Ricky! Lo siento por el Ricky Lo siento ¡Lo siento! Es una pena que no tenga Agrega a Bernard Frey Ya te agregue a Uplay, ¿no? Vamos a cambiar de color ¡Ojo! ¡Oh, mierda! ¿Por qué tanto odio, güey? Pues nada Me encanta como todo súper alterado Si la música del uno es así como súper relax Ahí está, ya te envíe Bernard ¡Vamos, Cres! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Creo que no, no sé, ya, ya te agregue Bernard ¡Ven ahí, bot! ¡Ven ahí! ¡Potas desgraciadas! Ok, Crazy Nutin Azules ¡Joder! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Ojo! ¡Adiós, Alaya! Están conscientes de que esto puede durar siglos, ¿verdad? ¡Sí! ¡No me la puedo creer! Pues nada ¡Ojo! ¡Pues toma! ¡Oh, chuchas! ¡Ojo a la que se viene! 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 ¡Adiós, Amarillo! ¡Ojo a la que se viene! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Ojo a la que se viene! ¡Ojo a la que se viene! ¡No, no! ¡La cerdísima! ¡Ricky! ¡Pasa la cerdísima! ¡Ojo a la que se viene! ¡Ojo a la que se viene! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Ojo a la que se viene! ¡Ojo a la que se viene! ¡Ojo! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Qué suerte! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Qué suerte! ¿El spam ninja? Creo que debíamos esperarnos nada más. ¡Ricky! ¿Qué es la llamada? ¿Yo? Sí, estoy haciendo directo. ¿What the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué hay rabbits? Porque está más chido, bro. ¿Por qué se nos pregunté, pendejos, por eso? Está chido, así está mejor. ¡Vamos un by rabbits! ¿Por qué no? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Por qué no? ¡Vamos a tragar! Venga, a comer. ¡Ojo! ¿Ojo? 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 ¡Se viene! ¡Ojo! Desgraciados. Cinco para mí. ¡Vamos! Toma ya. ¿Te comiste otras? Tú me eres manco. Eres peor que eso aún. Abre. Oh, no. ¿Ojo? Pues toma. Por andar, gracioso. Adiós el Bernard, loco. Pastas Pogboi. Pa' atrás. Pac-man pone gralo. Pa' atrás. Pa' atrás o no, pues. Eh, pa' atrás otra vez. ¿Por qué no? Ah, no me la puedo creer. A comer. Uf, haz pastas Pogboi. ¿Ojo? Pa' atrás. ¿Qué es eso? Prisa todo. Eh, tienes que ir rapidísimo. Creo que tienes cinco segundos. Oh, no. ¿Pero qué haces? Hace algo acerdísimo. A comer. Cómeme. ¿Cuántos? Vamos, crisis. Más, hombre. Ya no. Ahora sonotas, squadron. Ojo. No, ¿por qué? Porque el Maiku es un desgraciado. Viene ahí, viene ahí, mis amigos. Ojo. A comerme, hermano. A comer. No, vas a stackear, loco. Ah, no. Nos trae. Tara, tara, tara. No. Ojo. Puedes vengarte, compañero. No te veo. Pues nada, a comer. Ojo. Menos mal. Gracias, Maiku. De nada, mi hermano. Ay, Dios. No. ¿Por qué haces eso? Oh, Dios. Ay, Dios. Acabas de regar. Oh, no. La cerda. La cerda. La cerda de nuevo. Te lo trusto. No. No. Oh, yo. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Dios. Suscríbete a mi canal. Póngale morada